Hola amigos, se acerca el Chongqiuqie, una de las festividades más importantes de China después del año nuevo lunar. Se celebra el quinceavo día del octavo mes lunar, que corresponde este año al 15 de septiembre, y os voy a contar las leyendas típicas para esta festividad. Cuando la Tierra era joven, y por supuesto antes de la llegada de la ciencia, ardían diez soles en el cielo. Cada uno tenía un ciclo diferente, pero se aburrieron y decidieron tener el mismo ciclo. Al brillar simultáneamente, chamuscaron las cosechas y secaron los ríos, provocando hambrunas y desesperación en la gente. El pueblo pidió al famoso arquero Hou Yi derribar los soles. Él derribó los nueves con su perfecta puntería y salvó solo uno para iluminar la Tierra. Como recompensa, la emperatriz celestial, Xi Huang Mu, le ofreció el elixir de la inmortalidad, y le advirtió que era una cantidad suficiente para convertir dos personas en inmortales, y si una sola lo tomaba, podría convertirse en diosa. Cuando regresó a casa, le pidió a su madre esposa, Chang'e, que guardara el elixir mientras él estaba en cacería, y que lo beberían juntos cuando él volviera. Por desgracia, sorprendiz, Hong Mu, escuchó toda la historia y decidió volver durante la noche para robar el elixir. Chang'e, asustada, decidió beber todo el elixir y comenzó a elevarse y voló hacia la luna. Cuando Hou Yi regresó a casa, las criadas le contaron lo que había pasado. Con lágrimas en su rostro, miró hacia el cielo estrellado y gritó el nombre de su amada esposa. En ese momento, la luna se puso más clara y brillante, y Hou Yi pudo ver la sombra de su esposa en la luna. Entonces el arquero colocó una mesa con inciencia en el jardín, y sobre ella puso los pasteles y las frutas frescas que más le gustaban a su esposa. Esta ofrenda la realizó cada año el quinceavo día del octavo mes lunar. Pero la soledad de Chang'e en la luna acabaría un día, y es que cuenta la leyenda que tres dioses bajaron a la tierra, disfrazados de mendigos, y decidieron pedir comida a los transeúntes. Un zorro les ofreció una manzana, que era robada. El mono les ofreció cerezas, del mismo modo robadas. Y por último, se cruzaron con un conejo blanco, y este que no tenía nada que ofrecer, les dijo, si tienen hambre, pueden comerme. Los dioses se apiadaron de él, y decidieron premiarle con vivir eternamente en el palacio de la luna. De este modo nació el conejo de Jade, Yutu, que dedica su tiempo en la luna a morir plantas medicinales para crear un antídoto que podría ayudar a Chang'e a regresar a la tierra. Y como no hay suficientes habitantes en la luna, imagino que Armstrong se hubiese asustado muchísimo si hubiese visto un conejo en la luna, todavía queda una historia que contar, y es la de Ula, y cuenta la leyenda que Ugang era una persona muy impaciente y un holgazán. Cada vez que aprendía un nuevo oficio, se aburría a los pocos días. Su sueño era encontrar un trabajo en el que no tuviese que exportarse demasiado y vivir en paz. Creo que hay mucha gente así. Un día, en su búsqueda del trabajo perfecto, se encontró en el camino con un dios, y pensó que hay mejor que ser un dios, así que le preguntó al dios cómo podía hacer para convertirse en uno. Este le ofreció un libro sobre el cielo y le pidió que lo leyera. De ese modo podría saber cuál era el trabajo de un dios. A las pocas páginas, Ula se aburrió del libro y le dijo que él prefería ir a la luna. El dios le llevó a la luna para ver cómo reaccionaba, pero del mismo modo, a los pocos días de estar en la luna, le dijo que se aburría de estar allí y quería regresar a la tierra. El dios le dijo que esta vez él tenía que regresar por sí mismo. Ula le preguntó cómo debía hacerlo, y el dios, para castigarlo, le dijo que debía cortar la acacia que hay en la luna. Entonces Ula comenzó a cortar la acacia, pero se daba cuenta de que cada vez que cortaba, la acacia volvía a regenerarse, por lo que nunca cortó la acacia y sigue en la luna esperando para volver. Durante esta fiesta prevalecen tres principios fundamentales. La reunión de los amigos y la familia para comer juntos, ya sea una barbacoa como se hace en Taiwán, y para ver los fuegos artificiales o ver la luna. El agradecimiento por la cosecha. Y también la oración, ya sea material o conceptual, para tener bebés, esposo, esposa, pedir belleza o salud. La ignorancia es un elemento muy importante cuando alguien no puede participar en la reunión familiar. Es por esto que en la cultura china, la luna evoca el recuerdo, la soledad y la melancolía. La forma de la luna adquiere una dimensión importante de este día y el que representa la mesa redonda donde se reúnen familia y amigos. Además simboliza la armonía, el ciclo de la vida, la longevidad y la buena salud. Si os han gustado estas leyendas, poned un pulgar hacia arriba, suscribíos a mi canal y seguid mis recetas en el blog. No olvidéis preparar los mooncake o los pasteles de luna para estas fiestas. Un saludo y muchas gracias. ¡Gracias!